Ay, no estoy, tía, no estoy sobrecimando cosas de YouTube. Es que mi tío... Le voy a poner su faldita, chicos. Tía, no trabajes así, hombre. No, porque mira, mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es que me viene con eso. Este es el pelo. Pero, por venir aquí, dile que sí, por favor, venir aquí para entonces venir a cambiárselo. Tía, agárrenme ahí. Acá, tía. Por favor, no vayan a mi tía. O sea, eso es lo que le da vergüenza. No, ¿verdad, tía? Ni siquiera le quiere mostrar su voz. Y yo hice esto, chicos. Bien. Gracias. 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 Gracias.